Diablo, que recuerdo me traje esta pista, del chamaquito y yo. Ay, chaval, carajo, tiré el par de barra aquí y dice el chamaquito y yo. Salía y te casaba, si te ponía bien fresco en la cara te lo daba. Bien, hijo de puta que esto disparaba, te dejaba brincando, bailando pa' la lambada. Tranquilo, papá, que me dice la jodienda. Van arriba, socio, papi, dame to' la prenda. No me miren mal porque hago que te prendan. Yo soy un loco, papi, y te hago yo me riendo. Semi-automático con brillo de metálico. Salgo pa' la calle y el furtón a satánico. Te junto, pana, como un barco británico. Me meto a tu casa y se pone en modo pánico. Semi-automático con brillo de metálico. Salgo pa' la calle y el furtón a satánico. Yo te junto, pana, como un barco británico. Me meto a tu casa y se pone en modo pánico. Cambio de tablilla y te vamos a madrugar. Compro un par de paines para irte a descuadrar. Me meto en tu carro para verte acomodar. Te salgo como el cuco, tú no vas a regresar. Cambio de tablilla y te vamos a madrugar. Compro un par de paines para irte a descuadrar. Me meto en tu carro para verte acomodar. Te salgo como el cuco, tú no vas a regresar. Salía y te casabas. Y te ponías bien fresco en la cara y te lo dabas. Bien, hijo de puta, que esto disparaba. Te dejaba brincando, bailando pa' la lambata. Semi-automático con brillo de metálico. Salgo pa' la calle y el furtón a satánico. Yo te junto, pana, como un barco británico. Me meto a tu casa y se pone en modo pánico. Semi-automático con brillo de metálico. Salgo pa' la calle y el furtón a satánico. Yo te junto, pana, como un barco británico. Me meto a tu casa y se pone en modo pánico. Mucho batir. Este es un pequeño free. Pa' que se lo goce la gente de la calle. Vamos allá. Pa' que se lo goce la gente de la calle.